Un millonario robo se registró en las últimas horas en el Banco Agrario del municipio de Dabeiba. Delincuentes rompieron un muro e ingresaron a la entidad bancaria y se llevaron más de 800 millones de pesos. Las autoridades estudian cámaras de seguridad del sector para poder esclarecer el caso. Según información, mientras la comunidad dormía, delincuentes perforaban un muro al interior de esta bodega para realizar un millonario robo, dejando vacía la caja fuerte del Banco Agrario de Dabeiba. Y a través de la modalidad ventosa, abriendo varias paredes, llegaron hasta la caja fuerte principal del banco, donde lamentablemente ahí sustrajeron un dinero. Por este hueco los delincuentes ingresaron y se llevaron más de 800 millones de pesos del banco. Las autoridades tienen indicio de algunas personas que quedaron registradas en cámaras. La responsabilidad que ellos van a tener, seguramente a través del trabajo que se va a estar realizando con la Fiscalía General de la Nación, por el hurto de esta cuantía en el Banco Agrario. Con este se suma el segundo robo a esta entidad bancaria. El primero se presentó el pasado 2 de agosto del 2016 en la modalidad del delito informático, donde hurtaron 400 millones de pesos de las cuentas del banco. Fiscalía General de la Nación